Con la participación de representantes de los 22 países miembros de América Latina y la Península Ibérica, el Principado de Andorra celebró este miércoles la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, más importante evento que celebra la Conferencia Iberoamericana, y un mecanismo de cooperación que celebra en 2021 sus tres décadas de instaurado. Durante su intervención a la cita sesionada en formato presencial virtual, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, abogó por una Iberoamérica inclusiva para el avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El mandatario antillano destacó el desarrollo de cinco candidatos vacunales contra la COVID-19 de factura nacional y ratificó el compromiso de Cuba en continuar potenciando la innovación en el desarrollo local, la internacionalización de los resultados y la obtención de tecnologías propias asociadas a la gestión, mitigación y adaptación al cambio climático. A poco más de un año detectados los primeros casos de COVID-19 en el país, contamos con cinco candidatos vacunales, dos de ellos, Soberana 02 y Aldala, en fase 3 de ensayo clínico, y esperamos inmunizar a toda la población cubana antes que se analice el 2021 con vacunas propias. Díaz Canel rechazó igualmente el impacto de medidas coercitivas para el desarrollo de los pueblos y agradeció el apoyo del bloque a la nación caribeña frente al bloqueo que impone Washington a La Habana y la demanda por la inclusión de la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Como colofón a la cita, los 22 países participantes a la cumbre adoptarán una declaración final y 16 comunicados especiales sobre temas diversos vinculados al enfrentamiento a la COVID-19, los retos ante el cambio climático, proyectos para mejorar el medio ambiente, entre otros. El traspaso de la Secretaría Pro Témpore de la conferencia quedará en manos de República Dominicana, país anfitrión al próximo encuentro a desarrollarse en 2022. Gracias por ver el video.